Gracias por ver el video. La secretaria general de CONFEBASC, la Asociación Vasca de Empresarios, nos echaba la bronca por varias cosas y una de las cosas por las que nos echaba la bronca, con mucha razón, una charla muy interesante, decía que está bien, tenemos buenas universidades, tenemos que colaborar mucho más. La universidad tiene que colaborar mucho más con los centros de formación profesional y con los centros tecnológicos. Tenemos que estar mucho más cerca unas organizaciones y otras y las personas de esas organizaciones. Y tiene razón, la verdad es que a veces tenemos momentos en los que nos encontramos, pero realmente tendríamos que profundizar mucho más en la relación que tenemos. Y por eso agradezco tanto esta invitación hoy en un acto de la formación profesional para dar esta charla. Esta charla es la que doy siempre, o sea que no tengo más que un discurso. Y entonces, ¿puedes dar una charla? Yo siempre doy la misma charla. O sea que si alguno me ha oído alguna vez ya sabe de lo que voy a hablar. Siempre hablo de tres cosas que son las tres prioridades que yo creo que ahora todos los países avanzados tenemos o deberíamos tener encima de la mesa, y que son la industria, el conocimiento y las personas. En las charlas que hemos tenido ahora en la introducción han salido muchas veces. Y es que la formación profesional realmente está en el quicio de las tres cosas, porque desde luego está muy vinculada a la industria, está muy vinculada al conocimiento y sobre todo está vinculada a las personas. Hay una historia que yo voy a utilizar para ir avanzando en esta charla, que es la historia de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si conocéis, no os he visto la película esta que hizo Tim Burton hace poco, que realmente mezclaba la historia de Alicia en el País de las Maravillas y de Alicia a través del espejo. Hacía un más mix de los dos libros. Y la película empieza con Alicia cayendo, cayendo por la madriguera del conejo. Conocéis la historia y, siguiendo al conejo que va muy atareado, Alicia empieza cayendo. Y es lo que hemos hecho nosotros aquí en Europa los últimos cinco años, caer. No sé si recordáis la primera parte esta en la cual la gráfica cae en un pequeño abismo. ¿Os acordáis del Lehman Brothers? Si hubiera sido Brothers and Sisters hubiéramos tenido menos problemas. Esto es una lección que tendríamos que haber aprendido. Luego recordáis los célebres brotes verdes, de grato recuerdo para todos nosotros. Y luego hemos estado otros dos años largos cayendo. Ahora estamos saliendo, este es un indicador que se hace preguntando a los jefes de compra de las empresas si están aprovisionando más. Y eso es un buen indicador de si la actividad industrial en los siguientes meses va a ir bien. En toda Europa está remontando la actividad de la industria, está remontando la actividad industrial. Y lo que pasa es que después del precedente de los brotes verdes todos estamos muy cautos. Diciendo, bueno, a ver si esta tendencia se consolida. Y estamos cautos porque realmente el mundo está cambiando mucho. Esta es una foto del mundo que tenemos ahora, una foto en la que tenemos 7.000 millones de personas. Más o menos la distribución es la que aparece en el mapa. Hay mil millones de personas que viven en América. Unos mil millones de personas viven en Europa y la parte europea de Rusia. Hay unos mil millones de personas ahora en África y hay 4.000 millones de personas en Asia. Esta es la foto que tenemos hoy. Más curioso que esta foto es la parte de la izquierda en la cual se ha producido en los últimos 10 años, sin que si nos hayamos dado cuenta, sin que haya llamado mucho la atención, un fenómeno muy sorprendente en la historia de la humanidad. Y es que llevábamos varios siglos ensanchando la pirámide. O sea, cada año nacían más niños que el año anterior. Y esos niños además sobrevivían, con lo cual la población mundial estaba aumentando. Y lo que ha pasado en los últimos 10 años, mientras mis hijos empezaban a crecer, pues era que ya no hay más niños cada año sobre la faz de la tierra. La población infantil ha empezado a estabilizarse. Es decir, que no va a haber más crecimiento. Durante todo este siglo la población mundial va a crecer a base de envejecer los que, las cohortes que van naciendo, porque se está produciendo un fenómeno. Yo nací en el año 1965 y en este gráfico tenéis cuál era la natalidad de los diferentes países y, por otra parte, la esperanza de vida. Ahí ya veis cómo había un grupo de países, que son los que están en la parte de la izquierda arriba, los países que llamábamos avanzados, en los que vivíamos más años, y también la natalidad había descendido. Las familias tenían menos hijos. Todavía aquí había familias numerosas. Yo vengo de una familia de cuatro hermanos y era relativamente normal en aquella época familias numerosas, pero ya veis que la tasa de nacimientos por mujer en aquella época estaba en los países avanzados, en torno al dos, tres hijos por mujer. Mientras que en los países en vías de desarrollo, que era la parte de la derecha, ahí están el globo azul, por ejemplo, es China, el otro es India, no, Brasil, perdón. Entonces, estos globos que vemos ahí, veis que tenían muchísimos hijos por familia. Pues mirad qué evolución se ha producido entre 1965 y 2012. Estos son los datos del 2012. ¿Veis el viaje que han hecho los países en la natalidad y en la esperanza de vida media? ¿Veis cómo toda la población mundial se ha movido hacia donde estábamos antes los países desarrollados? El color amarillo corresponde a África. He oído por la radio, según venía, que aquí hay algunas personas que venís de este continente. Es un continente que ayer, precisamente, en Deusto, junto con la Youth Washington University, organizábamos una jornada hablando de cómo África va a cambiar a lo largo de la próxima década. Va a completar este viaje también, no hay ninguna duda. Y lo que nos queda de esta década y la década siguiente, África va a posicionarse también en la misma zona en la que nos hemos posicionado todos. Y eso nos lleva a tener esa natalidad, ¿no? Esos apenas dos hijos por mujer que hace que la población mundial se haya estabilizado. Esto hace que cuando acabe este siglo, pues hay gente que dice que seremos 10.500 millones, otros dicen que 11.000. Bueno, por ahí andaremos. Sabemos que viviremos más años, o sea que se nos ensanchará un poquito por arriba, como media, en la población mundial. Pero ya no crecerá más la base de la pirámide. Vamos a ser 11.000 millones de personas, se habrá estabilizado la población mundial, o 10.500, ya os digo. Y fijaos también la distribución. En América seguirá habiendo 1.000 millones de personas. En Europa seguirá habiendo 1.000 millones de personas. Asia pasará de tener 4.000 a tener 5.000 millones de personas. Y África, de 1.000 millones de personas que tenemos ahora, pasará a tener 4.000 millones de personas. Estas son tendencias demográficas que son muy estables y en las cuales hay bastante poco margen de error. Esta es la foto del mundo que viene. Esta es la foto del mundo que se va a desplegar. Alguno estará pensando en las barras estas de pinchos que han puesto en Melilla, diciendo que con 4.000 al otro lado, esto va a ser una cosa curiosa. Lo cierto es que en paralelo con este fenómeno demográfico se está produciendo también otro fenómeno que es la consolidación de las clases medias que está trayendo en muchísimos países el progreso, el desarrollo y la renta per cápita más alta. Esta es la foto del 1970. En aquel momento había un programa en la tele que se llamaba 35 millones de españoles. No sé si os recordáis los que sois. Esta era la foto de la riqueza de la población mundial. Había una gran parte de la población mundial que vivía por debajo del umbral de riqueza. Países y países que estaban en la parte de la izquierda de este gráfico en los que la mayor parte de la población vivía con menos de un dólar al día. Eso es lo que se considera el umbral de pobreza extrema. En pocos años, entre 1970 y el año 2000, mirad también cómo ha evolucionado. El camello se está convirtiendo en un dromedario y se acabará de convertir en un dromedario. Ya veis que está produciéndose un desplazamiento grande y en todos estos países lo que está pasando es que se están empezando a consolidar las clases medias. Las clases medias son el motor que ha movido la economía mundial durante todo el último siglo. Hay una gráfica que elabora Gapminder todos los años en la cual aparecen en el eje horizontal la riqueza de los países y en el eje vertical la esperanza de vida media. Y ya veis que hay una correlación clara. Cuanto más ricos somos, más calidad de vida tenemos, mejores sistemas de salud tenemos y, por lo tanto, vivimos más años. Y la zona central de este gráfico es lo que se considera clases medias. Y ya veis que, de nuevo, en este gráfico se aprecia cómo, pues aquí todavía en la parte de la izquierda, África, que es este continente de color azul, es el que nos queda por incorporar. Pero todo Asia, todo América Latina, América Latina ya con bastante, muchos países ya alcanzando a lo que antes llamábamos países desarrollados, se ha incorporado a las clases medias. Y mirad el volumen de India, de población, el volumen de China que está subiendo. Esta es la parte de los países avanzados, los países que antes nos llamábamos avanzados. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo Estados Unidos es un país muy rico y, sin embargo, en esperanza de vida, pues no llega a esos mismos niveles. En eso se está ocupando ahora la Administración americana, en tratar de mejorar su sistema de salud, porque es un sistema de salud en el cual la desigualdad hace que solamente los que tienen un determinado nivel de ingresos acceden a los servicios sanitarios. En la parte de la derecha, vosotros que trabajáis en formación profesional, que es un sitio en el que os vais a forrar, pues están los países más ricos, ahí está Liechtenstein, Mónaco. Entonces, cuando retiréis, José Ignacio no se va a retirar, ya nos ha informado, pero cuando retiréis vosotros y estéis forrados, tenéis que iros a Mónaco, que se vive 10 años más. He investigado el tema, por qué en Liechtenstein viven 10 años menos y es que se mueren de aburrimiento. Iros a Mónaco, que es un destino mucho más longevo. No sé si hay alguien de Mónaco o de Liechtenstein aquí, perdonad. Bueno, el mensaje que os quería decir es este. En estos países se van a consolidar, se están consolidando las clases medias. Es una gran noticia para la humanidad. En el año 2030, de 8.000 millones de personas que seremos, ya habrá 5.000 millones de personas que tendrán la consideración de clase media. Esa clase media se habrá repartido ya por todos los continentes y básicamente estará donde hay más gente. En Asia tendremos 3.200 millones de personas consumiendo, tendremos 3.200 millones de personas que quieren su lavadora, su televisor, su coche, que sus hijos se formen. Europa seguiremos siendo, por volumen, el segundo. Norteamérica tendrá 320 millones. Esta es la foto del mundo, esta es la foto de la demanda que va a tener y es por lo cual ahora se está produciendo ese interés de todos los países por volver a generar una industria que atraiga, o sea, que sea capaz de satisfacer esa demanda. Esa carrera es una carrera en la que ya los que antes llamábamos países avanzados claramente nos estamos quedando atrás. Entre el año 2010 y el año 2020, esto que estamos recorriendo, pues no hay ninguna duda de que China sobrepasará a Estados Unidos en la creación de riqueza, India sobrepasará a Japón, Rusia, Alemania y esto nos habla de grandes cambios que vamos a experimentar. Esto es lo que nos hace sentir en los países avanzados, aquí venís de muchos países, yo hablo a veces un poquito con la perspectiva de Europa, pero también le está pasando a Estados Unidos y a Japón, que estamos cayendo por una madriguera de conejo porque nos está ocurriendo además otra cosa que también se ha citado tal y es que demográficamente tenemos un problema muy serio. Esta es la pirámide poblacional de Euskadi que tenemos ahora en el año 2014, sabemos la que tendremos aproximadamente en el año 2025 por las tendencias demográficas que os decía que son muy estables y que esto, pues conocido como está, sabemos que va a cambiar muy despacio. Ya veis el problema que tenemos, tenemos un problema claro, no es que la barriga la vamos a tal, es que los jóvenes van a ser cada vez menos y cuando reflexionamos sobre esto que va a implicar, yo en este gráfico de la izquierda, pues he tratado de poner lo que supone el sistema público en Euskadi, que es un sistema eficiente, es un sistema bien dimensionado y arriba lo que es el sistema de pensiones, las personas que ya han dejado de trabajar y están cobrando. Y la parte verde que hay a los dos lados, tanto mujeres como hombres, son las personas en activo trabajando en empresas privadas. Esta es no trabajando sino en capacidad de trabajar, es decir, que aquí todo habría que quitar los que están en desempleo, que serían una banda que como se ha citado ahora en este momento en Euskadi es del 15%. Cuando proyectamos esto y tratamos de ir a ver la población y sabiendo cómo va a ser la población en el año 2025, si esa población todavía la llevamos al año 2045, la retrasamos, que es la gente que estará en disposición de trabajar en el año 2045, fijaos cómo cambia el dibujo. Esto es la parte, sobre todo la parte de las personas que habrán acabado de trabajar, que habremos acabado de trabajar, yo en aquel momento, me ocurre que mi Aita tiene 80 años, él es de 1934, vive ahí. Yo en el año 2045 cumpliré 80 años, estaré ahí, en esa parte de la chincheta. A veces cuando decimos que ahora es una cosa que esto en España se dice con alguna frecuencia, que nuestros hijos van a ser la primera generación que viva peor que sus padres, yo creo que se nos olvida que nos quedan 40 años de vida por delante y que en esos 40 años tenemos recorrido para ser la primera generación que viva peor que nuestros padres, porque yo a mi padre le veo la jubilación que tiene y digo, bueno, pues está bien, se la ha ganado. Yo cuando me veo ahí, en esa masa de población, digo, no sé de dónde va a haber dinero para atender las pensiones, no va a ser, va a haber. Por eso es tan importante que esa parte delgada que nos queda, esa parte verde, que en el año 2045 tendremos, sea tremendamente productiva, sea tremendamente competitiva, sea capaz de generar muchísimo valor, porque nos jugamos ahí la prosperidad de nuestro país. Y sobre esto están reflexionando muchísimas personas. Hay una parte de la reflexión que va por el cambio del modelo económico, tenemos que hacer cambios muy profundos en nuestra economía. El capitalismo, que es un sistema que nos ha funcionado muy bien durante mucho tiempo y no ha habido ningún sistema, tiene muchos defectos, pero no ha habido ningún sistema capaz de generar tanta riqueza. Luego la distribuye muy mal, pero lo cierto es que crea mucha riqueza. Y lo que pasa es que ahora ese capitalismo que nosotros, los países desarrollados, hemos puesto en marcha, está alcanzando los límites. Entonces, nos están pasando estas cosas que os he contado y realmente la gente está diciendo pues si seguimos haciendo las mismas cosas no vamos por buen camino, tenemos que cambiar. Y lo que pasa es que todavía no sabemos qué tomará el relevo al capitalismo. Os he puesto algunos premios Nobel, Michael Spence, Eleanor Nordstrom, que es la de El Bien Común, Krugman, que está todo el día ahí escribiendo, desahogándose. Esta es una chica joven que ha sacado unas teorías sobre la economía circular. En el último foro de Davos, ahí cuando se reúnen los ricos y famosos en enero, pues fue esta chica y les contó que había que transformar profundamente y la verdad es que ha hecho bastantes olas. Luego está Piketty, que es este que ha escrito el libro este del nuevo capital, que está metiendo tanto ruido, hablando del gran problema de desigualdad que tenemos este siglo por delante. Me he fijado que todos los premios Nobel no llevan corbata, entonces estoy haciendo algo mal poniéndome yo aquí la corbata. Son libros en los cuales al final se reflexiona sobre los profundos cambios que va a haber este siglo. Hay otros que están más preocupados de decir, bueno, sabemos que va a haber una transformación muy profunda a lo largo de este siglo, ¿qué hacemos estos diez próximos años para realmente sacar a nuestros países, garantizar nuestra prosperidad? En Estados Unidos hay una… en la foto que aparece, pues aparece Gary Pisano, que es catedrático de Harvard en estas cuestiones, aparece también del MIT, algunos de los asesores de Obama. Abajo a la derecha está también la foto de Machucato, que es de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Hay mucho consenso en que las claves de la prosperidad en este momento pasan por ser capaces de generar industria. Y lo que pasa es que la industria que podemos generar no es una industria que pueda competir en costes, sino que es una industria que tiene que competir en ir por delante. En ir por delante incorporando el último conocimiento que se está generando en todo el mundo y de eso convirtiéndolo en actividad industrial. Entonces, hay una carrera en todo el mundo, hay una carrera que se está produciendo y en la que claramente están compitiendo los países por ser aquellos que sean capaces de hacer esto. Es decir, por una parte, este es el libro que… uno de los libros que os citaba antes, es de Michael Spence, premio Nobel en 2001. Entonces, él ha escrito un libro que se llama La Convergencia Inevitable o The Next Convergence y entonces ahí aparece la tortuga y la liebre. La liebre son los países emergentes que nos están atrapando a gran velocidad y la tortuga somos nosotros, que vamos despacito. Y él decía, tenemos que acostumbrarnos… acaba el libro las conclusiones, dice, tenemos que acostumbrarnos a que vamos a crecer más despacio y tenemos que ajustar nuestro sistema de bienestar. Lo habíamos diseñado pensando que íbamos a crecer muy rápido durante mucho tiempo. Ahora ya sabemos que no vamos a crecer tan rápido, ahora les toca crecer a otros. Y habíamos diseñado un estado de bienestar, un sistema público, un sistema que no estaba bien dimensionado. Hay que ajustarlo. Lo que ahora hablamos de la austeridad, que es una palabra que se ha convertido en maldita porque no se está haciendo de una manera… O sea, cuando hablamos de austeridad y nos cabreamos es porque se está haciendo de una manera muy desigual. Porque apretarnos el cinturón necesitamos. No podemos seguir pagando un estado de bienestar que realmente, en vez de pagarlo nosotros, nos estábamos endeudando y les estábamos pasando la factura a nuestros hijos. Eso había que parar. El problema es que ese ajuste que era necesario lo hemos hecho de manera desigual, repartiendo, sobre todo, en aquellas clases que peor podían defenderse. Entonces, el ajuste es necesario. Es un ajuste que nos está costando, pero que es imprescindible hacer. La segunda parte del ajuste es la que requiere mucho foco y es la que nos puede volver a dar el crecimiento. Y necesitamos una nueva inversión en tecnología con apoyo público precisamente para esto, para generar sectores productivos avanzados. Eso es cuando Alicia deja de caer. Recordáis que se encuentra en esa habitación con la puerta pequeña y la llave que está en lo alto de la mesa tiene que comer primero para hacerse grande, para poder coger la llave, y luego tiene que beber para hacerse pequeña y poder pasar por la puerta. Una de las cosas que tenemos que hacer en este nuevo mundo es ser globales, porque no se puede ser ya de otra manera, pero al mismo tiempo tener raíces, ser locales. Porque si la globalidad nos hace perder el foco en nuestro territorio y no ponemos los medios para que en nuestros países se creen las condiciones de prosperidad, habremos perdido la carrera. Es una carrera, Estados Unidos yo creo que la está librando con mucho foco. En el discurso del Estado de la Unión que dio Obama en enero, él hablaba, o sea, lo anunciaba así. Tenemos la oportunidad ahora mismo de ganar a otros países la carrera hacia la próxima oleada de trabajos de fabricación de alta tecnología. Mi administración ha lanzado dos centros de fabricación avanzada y acaba diciendo, vamos a lanzar seis centros más este año. Y sigue explicando que la nación que hoy apueste por la innovación será mañana la dueña de la economía mundial. Es una ventaja a la que no podemos renunciar. Este es Estados Unidos y me llamaba mucho la atención Accenture, es una multinacional que se dedica, ficha a muchos en todo el mundo, a muchos recién graduados para tal, y les hace una encuesta. Y luego también otra cosa que hace, y esta lo hacía con el Manufacturing Institute, hace también una encuesta a las industrias y les pregunta cómo están, si tienen algún problema en la captación de recursos cualificados. Y no se refiere solamente a universitarios, sino también a recursos de la formación profesional. Y este estudio, que acaba de publicarse en mayo, y que lo tenéis disponible en internet, pues las conclusiones son aterradoras, porque dice que más del 75% de las industrias en Estados Unidos, más del 75% tienen problemas moderados o graves para encontrar perfiles de especialización que requieren. más del 75%. Esto que comentábamos al principio, que durante los próximos años se va a producir un relevo generacional, va a afectar claramente a la demanda de perfiles de formación profesional. Tenemos un problema. Al final, decía que el 50% de las compañías en Estados Unidos están tratando de recuperar plantas productivas en Estados Unidos. Más del 75% dicen que tienen problemas serios para encontrar a la gente formada y eso está suponiéndoles un 11% de pérdida de capacidad productiva. Ese es el diagnóstico, como resumen, en Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué está haciendo? Bueno, pues también son titulares de enero, en el cual claramente hay una apuesta decidida, porque si tú quieres recuperar tu industria, tú tienes que apostar por tu formación profesional. Es un pilar fundamental. Alemania, otro país que hoy ha aparecido citado varias veces, esta es nuestra amiga, está así chupada por lo de la austeridad. ¿Habrá aquí alguien de Alemania? No tenemos nada contra Ángela. Le tenemos mucho cariño. Alemania hace poco a Ángela le invitó la OCDE a que fuera a París a dar una charla. Hay otra parte que es muy importante en esta apuesta. Ella lo decía. Dice, ¿por qué Alemania está yendo mejor que otros países europeos? Bueno, porque estamos apostando un 3% de nuestro PIB en generar nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento, ella decía, hablaba del concepto de Industria 4.0, y decía, al final nosotros fabricamos muy bien, tenemos gente muy hábil en tecnologías de fabricación, en tecnologías de manufactura, pero, dice, toda esta gente, si no hacemos una apuesta porque luego integre realmente toda la ola que viene de fabricación digital, de redistribución de la cadena de valor, apoyándose en las nuevas herramientas que ofrece Internet, dice, todos nuestros ingenieros no valdrán nada. Eso lo dice Ángela Merkel, lo dijo hace un par de meses. Y eso es lo que explica la carrera que se está produciendo en estos países. Fijaos en esta gráfica que recoge cuál es la apuesta por el conocimiento que están haciendo los países. Ya sabéis que hay una estadística que mide cuánto estás invirtiendo en tu sistema de ciencia y tecnología. Ya veis que Alemania le ha pasado a Estados Unidos, Francia anda en torno al 2%, un poquito por encima, el Reino Unido anda por debajo, Italia, España y Grecia, pues, bueno, fijaos, esta gráfica recoge lo que están apostando por el conocimiento. En la gráfica siguiente os voy a decir cuál ha sido la evolución de la industria en los últimos diez años. Hay dos países que son Alemania y Estados Unidos, que ahora, esta es lo que la gráfica recoge desde el año 2000 hasta el año 2014. Bueno, ya veis que hay dos países que ahora tienen más industria que en el año 2000, que son Alemania y Estados Unidos. Y ya veis que hay cinco países, que son Francia, el Reino Unido, Italia, España y Grecia, que tenemos menos industria. Hemos perdido industria en estos quince años. Fijaos el orden de la apuesta por el conocimiento, Alemania, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido. Fijaos el orden de la capacidad de generar actividad industrial. Hay una correlación clarísima, porque en estos países en los que vivimos ahora, la única forma que tenemos de captar la industria, con los costes laborales que tenemos, con los costes energéticos que tenemos, con la situación que tenemos, la única apuesta que tenemos es incorporar industria de alto valor añadido. Gracias a estas apuestas, Alemania tiene ahora un desempleo del 5,1% en las últimas estadísticas, Estados Unidos del 6,7%. Son apuestas seguras. Este es el mapa que recoge todos los años a fin de año Batel con cuál es esa carrera por la generación del conocimiento. Cuanto más a la derecha, más han apostado los países por su ciencia y tecnología. Hay una correlación entre lo que inviertes y luego el número de profesionales que trabajan en estos ámbitos, que es lo que recoge el eje de ordenadas. El tamaño de las esferas es el tamaño absoluto. Si estás más a la derecha, quiere decir que inviertes más proporcionalmente, pero Estados Unidos, aparte de invertir más, es que su economía es más grande y por eso el tamaño de la esfera de Estados Unidos es mayor. Esta era la situación en el año 2004. Os voy a poner ahora también la situación en el año 2014. Fijaos, hay una cosa muy curiosa. Fijaos en esta gráfica, estas tres esferas rojas que están en el Reino Unido, Francia y Alemania. Esto era en el año 2004. Mirad cómo ha evolucionado hasta el año 2014. Claramente Alemania ha cogido la cabeza del pelotón, ha apostado con mucha decisión, a pesar de la crisis que también han pasado, ha apostado con mucha decisión, seguido de Francia y seguido del Reino Unido. Bien, ya ves que España nos estamos quedando. Fijaos, China, que en el año 2004 prácticamente era una pequeña esfera todavía en la parte de arriba, cómo se va desplazando hacia la derecha y cómo va aumentando de tamaño. Su plan es converger con Estados Unidos y lo conseguirán para finales de esta década, también en ciencia y tecnología. Esta es la carrera global que ahora tenemos. Este es el mapa que recoge en Europa, que hace la Comisión Europea. Y este mapa recoge no solamente lo que los países están invirtiendo en ciencia y tecnología, sino luego eso, cómo lo traducen en actividad económica, en patentes, en exportaciones de alta tecnología. El color verde oscuro, ese eje que está en el centro de Europa, es el color de los países que son innovation leaders, los líderes de la innovación, porque están invirtiendo mucho y no solamente están invirtiendo, sino que están sabiendo sacar rendimiento a esa inversión. El color verde claro son los que están después. Muy curioso el caso de Francia, como París, a todas las regiones de alrededor, les extrae. Fijaos, España, solamente el País Vasco y Navarra, estamos en esa categoría. ¿Sabéis cuál es nuestro problema? Que podríamos decir, pues, hombre, no estamos tan mal. Esto de no estar tan mal depende de quién te compares. El problema es con quién compiten nuestras industrias. Nuestras industrias compiten contra esa faja verde oscura que está en el centro de Europa. Y entonces, el ser moderadamente innovadores nos sirve de muy poco cuando tenemos que competir contra empresas que están situadas ahí y en los cuales hay esa apuesta sistemática por incorporar conocimiento. Hay una parte de esa apuesta que Alemania también ha hecho bien, que es distribuirla territorialmente y también distribuirla a lo largo de toda la cadena de generación de conocimiento. No solamente invierte. Ahora, a veces decimos vamos a invertir en esto, pero solamente en lo que esté muy cerca de las empresas. Lo que las empresas digan que hay que investigar, en eso investigamos. No es como funciona el sistema del conocimiento. El sistema del conocimiento tiene una parte de generación de conocimiento, de investigación básica y ahí las empresas realmente no tienen criterio para decir ni saben muy bien cómo funciona. Y es importante tenerlo porque es donde se están produciendo los grandes saltos en conocimiento. En Alemania lo tienen en infraestructuras, en la red de centros Max Planck, en las academias. Luego, tenemos que tener instituciones en el centro, que son los centros tecnológicos, que estén un poquito a caballo entre los dos mundos y que permitan un poco la conexión entre la investigación básica y lo que requieren las empresas. Y luego tenemos, hay en la parte de la derecha, la investigación pegada a la industria, donde en Alemania, por ejemplo, una pieza clave son también los centros de formación profesional, en los cuales se trabaja mucho porque los centros de formación profesional están muy próximos a la industria y hay todo lo que inviertes en conocimiento pasa rápidamente a la industria. Ese es el sistema que puedes hacer cuando estás invirtiendo el 3% de Trupee y B en ciencia y tecnología. Aquí aparece esa misma imagen, pero con el volumen de lo que se está invirtiendo. Ya veis que la inversión fundamental se está produciendo también en la industria, pero sin descuidar. Y esta es la gráfica que recoge, también recogiendo datos de la Comisión Europea, esa apuesta por la innovación que están haciendo los países correlacionada con el nivel de desempleo que tienen. Antes os ponía el ejemplo del desempleo de Alemania y Estados Unidos y podéis decir, bueno, será casualidad. Bueno, pues ya veis que no es casualidad. Si tú coges los países europeos y mides su apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación y el nivel de desempleo, bueno, pues ya veis que aquellos, Suecia, Dinamarca, Alemania, curiosamente países también que se caracterizan por tener una extraordinaria formación profesional. Porque cuando apuestas por estas cosas, apuestas en toda la cadena de valor. Esas son las tres llaves que al final os decía que son las que nos van a permitir abordar la prosperidad, apostar por la industria, apostar por la ciencia y la tecnología, por el conocimiento y apostar por las personas. Porque somos las únicas que podemos dar la vuelta a esta situación tan complicada que tenemos. Decía la Reina Blanca cuando se encuentra con Alicia, la Reina Blanca podía ver el futuro en la historia que cuenta Lewis Carroll y le recomendaba la Reina Blanca a Alicia que pensara seis cosas imposibles todos los días antes de desayunar. Que dijera, cuando a veces nos enfrentamos a la situación que tenemos, hay gente que me dice, pero esto no se puede dar la vuelta, Guiller, ¿cómo vamos ahora con la situación que tenemos de recortes presupuestarios, con los problemas que tenemos en la industria, con los problemas que tenemos en la sociedad, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer estas apuestas? Apuestas, yo os hablo de lo que conozco que es aquí, Euskadi, pero yo creo que en muchos de los sitios en los que vosotros trabajáis os estaréis enfrentando a estos mismos retos. Y la cuestión, yo creo que es, cuando estamos viendo, por ejemplo, hablando de cosas imposibles, esta es una gráfica que recoge qué porcentaje supone la industria en el valor añadido bruto en Europa, en la Unión Europea de 28 países, claro, nos hemos marcado un objetivo en el objetivo Europa 2020 que es que eso sea el 20%. Tú ves la gráfica, la evolución que lleva, ves el objetivo que nos hemos marcado, también nos marcamos el objetivo de llegar a un 3% en Europa de inversión en I más D sobre el PIB que no cumplimos, nos lo pusimos para el año 2010, ahora lo hemos extendido al año 2020, tú ves la gráfica de nuestra evolución, ves a dónde tenemos que llegar y dices, es imposible, es imposible, no lo vamos a hacer. Yo creo que hay que luchar contra esta idea de que es imposible, yo creo que hay que pensar en que es necesario, que o hacemos esas apuestas si realmente somos capaces de, lo mismo puede pasar cuando estamos hablando en el ámbito de la formación profesional, nos marcamos una apuesta de que al final es lo que decimos, si como país, estas transparencias se las he cogido a la secretaria general también de Confebas que el otro día le di una charla y me parecieron estupendas y dije, estas las tengo que llevar el próximo día. Entonces, claro, si como país, si en Europa también queremos apostar por la industria, una de las consecuencias lógicas es que tenemos que apostar por un excelente sistema de formación profesional porque apostar por la industria y no apostar por el sistema de formación profesional es absolutamente incoherente. Quien construye la industria en gran medida son buenos profesionales formados en buenos centros. Y entonces, claro, además, genera muchísimos más puestos lo que hablábamos, las necesidades que vamos a tener son mucho mayores en formación profesional. Claro, cuando el objetivo que se ha marcado la Unión Europea a 27 es este, alcanzar ese perfil, es decir, un 35% de gente con formación universitaria, un 50% de titulares de formación profesional y un 15% sin ese nivel de cualificación. En una de las encuestas de Accenture que os decía, preguntando a los graduados universitarios si el trabajo que estaban haciendo estaba acompasado a los estudios que habían hecho, el último, el que ha salido también este año, decía un 46% de los universitarios afirma que está trabajando en algo para lo que realmente no necesitaba su carrera. O sea que no la habían formado en su carrera para el trabajo que ahora tiene, un 46% y había crecido un 5% desde el año anterior. El desacople que se está produciendo cuando realmente lo que estamos necesitando es gente con buena formación profesional, también universitarios, pero es que ahora mucha gente hace ahora carreras universitarias que luego no les cualifican para las necesidades que hay en la economía y hay que hacer un salto muy importante como sociedad. Esta es la situación que tenemos en Euskadi que no es mala pero en la cual tenemos un reto fundamental. Jorge me decía que había aquí en esta gráfica dependiendo de cómo se interpretara que había que cambiar porque los porcentajes tal, luego el seguro que en las ponencias quede dará, pero sin duda hay que hacer un gran esfuerzo por corregir y por apostar por la formación profesional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues con esto me despido. Yo creo que hay que pensar cosas imposibles, hay que marcarse objetivos que sean muy ambiciosos. Cuando decimos que apostamos por la industria hay que apostar realmente por la industria, no solamente con las palabras sino con los presupuestos, no solamente dando discursos sino después siendo coherentes y apostando por la formación profesional como estamos haciendo hoy aquí. Yo creo que es una muestra de este compromiso, este esfuerzo por identificar las mejores prácticas, por traer a las personas que en los distintos países del mundo estáis trabajando por mejorar la formación profesional y compartir estas mejores prácticas aquí. Es muy importante en segundo lugar apostar por las infraestructuras de conocimiento. Hay que invertir en ciencia y tecnología. Esa inversión se tiene que repartir en toda la cadena de valor. Parte de esa inversión se tiene que hacer en los centros de formación profesional. No podéis resignaros, es muy importante que seáis identificados como un agente en la cadena de ciencia y tecnología porque vosotros generáis un conocimiento muy válido. Estaba con el responsable de Singapur de promoción industrial y yo le decía que en el País Vasco queríamos pasar del Meid y Neuskadi al Zot y Neuskadi. Del hecho en Neuskadi a pensado en Neuskadi por esto de la economía del conocimiento. Y él me dijo está muy bien esa apuesta pero yo creo que es incorrecta porque si tú te olvidas de cómo se hacen las cosas llega un momento si tú dices yo solo voy a dedicarme a pensar llega un momento que te olvidas que no puedes pensar porque hay que pensar pegado a la industria hay que pensar pegado a cómo se hacen las cosas. Hay muchísimo conocimiento que se genera en el entorno de los profesionales formados en la formación profesional. Yo he trabajado muchos años de mi vida en la industria he trabajado codo con codo con personas formadas en la formación profesional yo tenía formación universitaria me daban cien vueltas cien vueltas en entender los procesos cien vueltas en entender cómo se podían mejorar cien vueltas en realmente incluso en conocer lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo y ellos seguían por su vocación porque era lo que ellos amaban y yo creo que es muy importante que apostemos por esas infraestructuras del conocimiento no nos tiene que temblar el pulso tenemos que sacar de otros sitios es un mensaje un poco incómodo porque realmente cuando tú ves las opciones por las que tenemos que apostar en este ajuste que tenemos que hacer las apuestas del conocimiento son apuestas de largo plazo para las cuales tenemos que sacar fondos y no dedicarlas a temas de corto plazo y ahora mismo en el corto plazo tenemos una sociedad con muchísimas necesidades bueno pues a esta sociedad hay que decirle con claridad que tenemos que hacer un sacrificio que tenemos que ser capaces de por la prosperidad de nuestro país en el futuro por nuestros hijos ser capaces de hacer apuestas de largo plazo la industria es una apuesta de largo plazo las infraestructuras de ciencia y tecnología son apuestas de largo plazo nos estamos jugando el futuro de nuestro país y es muy importante que transmitamos este mensaje la sociedad tiene una línea roja apuesta en la sanidad y en la educación dice no podemos renunciar a esto que hemos conseguido y yo creo que es correcto tenemos que poner otra línea roja en la defensa de la industria y en la defensa del conocimiento la sociedad tiene que interiorizar y hay también vuestra labor es muy importante en extender este mensaje y al final lo que hay que hacer es apostar por las personas según venía en carretera oía también la entrevista que le hacían a la secretaria general de Confebas y hablaba de la formación profesional hablaba de las personas mayores de 45 años ese colectivo que al final se nos escapan a las universidades se nos escaja también a la formación profesional muchas veces y sin embargo ahora lo está pasando muy mal lo comentaba el consejero hay un colectivo que se nos está descolgando y que la única manera de que se vuelva a reenganchar es mediante la formación y ahí tendremos que colaborar universidades y centros de formación profesional para ofrecer medios para que estas personas puedan reengancharse a la actividad económica no podemos generar una bolsa de personas que durante los próximos 10 y 15 años queden desenganchados es muy importante también que lo decía la secretaria general de Confebas la incorporación de las mujeres también en la formación profesional lo comentaba José Ignacio como decía claro como éramos un centro de formación profesional de la industria éramos todos chicos bueno pues esto es lo que hay que dar la vuelta nos estamos perdiendo la mitad acordaros de lo de Lehman Brothers lo que han liado bueno pues en la industria también si solo vamos los chicos la vamos a liar igual necesitamos incorporación de mujeres al sistema de formación profesional hay muchos países que están haciendo programas para fomentar la participación igualitaria en temas de matemáticas en temas de tecnología en temas de industria tenemos que hacer eso también aquí es muy importante y desde las universidades y aquí os dejo mi compromiso pues yo soy decano de una escuela de negocios creo que tenemos que corregir y tenemos que aprender a colaborar mucho con todo este mundo os agradezco mucho la invitación espero no haberos aburrido mucho en esta charla muchísimas gracias por vuestra atención aplausos 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 aplausos